qué tal chicos bienvenido a otro vídeo y bueno esto no es de ninguna serie es que quería enseñaros esto esto parece una gameboy normal y corriente con un tetri bueno lo he hecho un poco raro pero ya veréis por qué un momento que tengo que ponerle los botones el aire y la cruceta porque estar y salen no me acuerdo dónde lo tenía pero no se vea nada he hecho una cosa que lo enseñan y quiero acabarla con vosotros por qué todavía le faltan los toques a ver así voy a ver si funciona no a ver a ver esto es una gameboy normal y bueno aquí de atrás tengo hecho esto y bueno si activo esto esto va a pillar esto y entonces luego a ver a ver eehh uuuu uuuu que apagado esperad un momento a ver bueno a ver ahora si cuando quite esto va a caerse todo lo de aquí y esto voy a poner este bloque también para que no se vea feo a ver y bueno ahora lo que quiero hacer es a ver si esto funciona mmm a ver dónde está la herramienta vale a ver y ahora una placa de presión de piedra voy a ver si funciona vale a ver así no aquí no no más abajo a ver a ver a ver no puedo unter no vamos a llenar esto de tenete vale y ahora vamos a ponerle pues la placa de presión a ver si no me lo cargo me iba a meter ahí dentro pero pensaba que voy a activar las placas de presión bueno mmm ya está voy a ver si funciona y es que no se hay rápido vale hombre no funciona pues 12 no se que voy a poner mmm podría poner pero si la cosa esa como que se activa si un objeto está arriba podría funcionar eso a ver es todo el observador voy a ver si funciona voy a ver si funciona no no así bien esto creo que debería activarlo vale vale voy a volver a agarrarle y voy a poner aquí las cosas aquí aquí va no me acuerdo que pieza ahí va no esto no esto es lana vale vamos a pillar el hormicón negro como si fuese una gameboy a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora creo que iba un cuadrado ahora iba ahora iba la cosa esa que parece una tierra rara y bueno por eso tenía aquí dos bloques a ver ahora iba una pieza de esta alaca y aquí otra vez esa ok eh bueno a ver que pasa no le puedo va ay no funciona mmm ha funcionado chico ah la regola que voy y bueno dimmelo en un comentario como va a hacer que se activi y bueno hasta la próxima adiós